En la cancha del Parque Los Amanes, atrás del Chucho Benítez, el club deportivo atlético daule, en sus entrenamientos, preparándose comidas al Campeonato de Azo Provincial del Guayas. El primer partido nos toca contra Patria, día sábado, aquí tenemos todo el plantel, aquí en la práctica, preparándonos, como decía hace un rato, para el primer partido del Campeonato de Azo Provincial, Azo del Guayas, categoría sub-17. Aquí tenemos al profesor Salavarría, con el resto del plantel.